El nuevo Active Panel aprovecha las posibilidades de Active Connect, un revolucionario mini PC Android ampliable. Con nuestro exclusivo diseño Android externo, las escuelas pueden actualizar el dispositivo para seguir el ritmo de los avances de la tecnología. El diseño simplifica el mantenimiento de los dispositivos y minimiza el coste asociado a diagnósticos y reparaciones. Con Active Panel, las aplicaciones educativas entran en el aula desde la pantalla de inicio. Se pueden duplicar dispositivos, compartir contenidos, centrar la atención y fomentar la colaboración. Es fácil conectar dispositivos Bluetooth para motivar a los alumnos. La tecnología InGlass de Active Panel define un nuevo estándar de interactividad en el aula, ofreciendo una experiencia de escritura fluida, natural y sin retardo. La pizarra integrada facilita la interacción al convertir en texto la escritura manual y permitir borrar lo escrito con la mano. Y las notas capturadas digitalmente se pueden enviar a toda la clase. El nuevo Active Panel incluye Classflow Desktop, diseñado exclusivamente para su uso con pantallas Promitian. Es fácil impartir clases multiusuario interactivas y actividades con y sin conexión, así como enviar preguntas y evaluaciones a los alumnos durante una clase. Y es posible acceder a miles de lecciones y recursos de profesores de todo el mundo. Las pantallas HD y 4K estilo tablet tienen ajustes integrados que proporcionan la mejor iluminación posible al interactuar o visualizar. Con un enfoque de diseño inteligente, hemos creado el dispositivo definitivo para el aula. El nuevo Active Panel, exclusivamente de Promitian. El nuevo Active Panel, exclusivamente de Promitian.